Y para mí es bastante difícil y nos sentimos con un grado de impotencia, como siempre lo decimos. Nosotros hemos estado desde hace tres años haciendo la recolección de la basura dos veces al mes, con el equipo de la Junta, con el transporte de la Junta, con los guantes de la Junta, con las bolsas de la Junta, para ayudar a la institución de aseo. Sin embargo, no nos sentimos correspondidos. ¿Por qué? Nosotros hacemos la recolección. En estos días atrás, 29, 30 y 1 de diciembre, hicimos toda la recolección de la basura en el corregimiento de Chilibre. Agarramos y nos organizamos, sacamos toda la basura y queda de venir la nueva empresa pronto aseo a recoger la basura que nosotros ya le hicimos el favor de recogerle, porque no es la responsabilidad del representante de ir con su equipo a recoger la basura. Y nos quedamos esperando que se le dañó el camión, que no pudo llegar. Y verdaderamente para eso, para nosotros es muy difícil. Porque no llegan a recoger la basura y entonces tenemos más patacones en diferentes áreas del corregimiento y como todo el mundo dice, en las redes, para nosotros es importante la recolección de la basura. Sin embargo... Honorable consejero, por favor, ocupe su puesto. La honorable está haciendo una exposición. Yo creo que yo estoy bastante respetuosa de escucharnos a todos ustedes. También se le tiene que escuchar a la honorable. Continúo, honorable. Entonces, para nosotros es bien difícil. Cuando nosotros vamos, llamamos... Mire, yo no conozco ni al director de aseo que han puesto ahora. Sé que se llama Rafael Prado porque me lo dijeron. Pero no hemos tenido ni un tipo de comunicación ni con los supervisores. Llamamos a los supervisores y cuando la empresa no va, los supervisores no nos contestan. Entonces, programamos la organización para que las áreas queden limpias. ¿Qué falta? Nada más que la empresa vaya y recoja la basura. Entonces, si nosotros recogemos la basura para ir a llevarla allá con camiones alquilados por parte de la Junta, ¿qué pasa? Que allá en Patacón no nos dejan entrar porque hay que pagar también. No hay una exoneración, no hay nada. Yo les voy a decir algo. Este es un problema que viene a hacer data. Tenemos tres años de estar en la recolección de la basura porque la Junta Comunal tiene un equipo que recoge la basura. Nosotros la recogemos. Sin embargo, hemos pedido que cambien la ley, que le devuelvan el aseo a la institución, al municipio y nada. Entonces, agarran la política para decir que el municipio es el culpable de que la basura esté allí. Entonces, ustedes como representantes y nosotros como representantes también somos responsables por algo que no nos corresponde, pero sin embargo tratamos de hacer la limpieza. Si la empresa no va a recoger y amende los cráteres que está volviendo a hacer, sellamos los cráteres, cada cráteres de esos que estamos sellando, hasta 3.000 dólares nos cuesta sellarlos después que ellos los hacen. Y la empresa vuelve con las retros bendita a hacer lo mismo. Porque no deja que el personal se baje a recoger. No contratan el suficientemente personal para recoger las bolsas y no utilizar la retro. Porque a ellos les es más cómodo llevar más tierra y tener eso más pesado allá en Patacón. Entonces, yo sí les digo a ustedes, hay que hacer algo, porque ahora en diciembre eso va a ser un muladar nuevamente, vamos a tener los corregimientos llenos de patacones y la gente dándonos golpe por esa situación. No estoy de acuerdo. Y yo lo que necesito, señor presidente, que mande una carta al director, porque le tiene que jalar la oreja a la empresa. Y si no han pagado, porque también esa es otra, que a veces no les pagan las empresas. Entonces, que busquen el mecanismo, porque si no vamos a tener situaciones de salud. El dengue se ha incrementado en cada uno de los corregimientos. Vamos a tener una situación crítica de salud. Entonces, por favor, señor presidente, mándele la nota y a esa empresa pronto aseo que haga una reunión como lo pidió el compañero Presilla. Que haga una reunión en el circuito para ver qué soluciones nos tiene. Porque ya nosotros no podemos cargar a la gente todo el tiempo y cargar responsabilidades que no son nuestras. Tenga un buen día. Gracias. Gracias.